Música Soy Guilherme Palacio, laboro acá en la Casa de la Postura, soy coordinador del Proceso Semillero del Pacífico, que se maneja desde acá en la Dirección de Cultura. Básicamente trabajamos tres líneas, la línea del teatro, la línea de sala y teatro callejero, la línea de música, y lo más fuerte que es acá en el municipio, que es la práctica de las danzas tradicionales de la región. Nosotros operamos en varios vulnerables, ofreciéndole a todos aquellos jóvenes, a través de las manifestaciones culturales jóvenes y niños, les ofrecemos la utilización del tiempo libre, a través de las manifestaciones que ya les mencioné. La idea es, primero, dejar un legado, sostener la cultura del municipio, generación y generación, en todos los niños que hacen parte de los procesos. Contamos con siete instructores, seis instructores y el coordinador, que soy yo. Somos siete del equipo, los cuales estamos altamente capacitados, podría decirse, en todas las manifestaciones, cada uno que... la manifestación que cada uno... cada uno cortina. En los barrios, los procesos están bastante fortalecidos, debido a que la comunidad se ha apropiado de ellos. Contamos con la participación de los padres, de las autoridades comunales, de los líderes comunitarios que están en la zona. Los padres nos han facilitado el trabajo, haciendo la convocatoria, y pues facilitándonos algunos espacios para la formación, en cuanto a los envíos. ¿Qué más les puedo decir? El Sevillero se está proyectando para ofrecer espectáculos tradicionales desde acá del municipio. La idea es que Tumajo está siendo señalado por un municipio bastante vulnerable en cuanto a los armados, pero nosotros estamos convencidos, estamos seguros de que a través de la cultura, llevando cultura, llevando procesos culturales a todos estos sectores, a todos estos niños que están de una u otra manera expuestos a aquellos agentes de producción, puedan tener como otra opción, otra manera de utilizar el tiempo libre y estar alejados de los conflictos armados. La idea es formar jóvenes de bien, llevar la cultura al municipio de generación y generación, y pues lo mejor y más bonito es que los niños, padres de familia y jóvenes que están apropiando y están queriendo que estos procesos perciben. El Sevillero estamos proyectados para que los jóvenes, niños y adultos tengan o se apropien de la cultura, porque sabemos de que los niños culturales en el municipio, en su gran mayoría, ya son mayores de edad. La idea es de que todos estos jóvenes y niños puedan continuar ellos como monoprocesos y puedan como que enriquecer de lo que han dejado de generación en generación a los ancestros. Entonces sabíamos y entendíamos de que anteriormente en el municipio de Tumaco los bailes, los bailes de salón y de diversión de los ancestros eran los bailes de pobolado, los bailes de marimba. Entonces nosotros queremos también, a través de los procesos de semillero, dejar como que ese legado y que eso se pueda seguir llevando de generación en generación y que a través del tiempo no se pierda. Que podamos llevar un poquito de la cultura, de que era la manera de como el ancestro o que nuestros abuelos, nuestros antepasados, bailaban. Es importante conservar estos bailes tradicionales. Es importante porque es como que la esencia de ser negro, la esencia de ser africano, de ser del áfrica, porque era la manera de que nuestros africanos, de que nuestros antepasados, en sus tiempos libres utilizaban como entretenimiento o esparcimiento del tiempo libre. La ONG o las entidades encargadas que puedan o que tengan los recursos para aportar a la cultura puedan llegar y decir, no, es que adecuemos un parque de tal manera de que eso no sea para la práctica dancística y que aquellas personas que puedan llegar allá a distraer el tiempo libre, a distraer la media o a distraer el tiempo libre, puedan llegar a un parque a solo mirar danza. Porque la verdad es que los historias culturales del municipio es todo lo que estamos dispuestos a ofrecer la práctica cultural a toda la comunidad que no solamente quiera bailar, sino que a todos los que quieren también mirar, entretenerse, porque es que mirando también se aprende. Hay mucha gente que dice, yo no bailo, pero es que a mí me interesan los bailes culturales. Yo viendo bailar a otros, yo aprendo. ¿Aprendo qué? Aprendo a identificarme a través del baile, aprendo a reconocerme, aprendo sobre la cultura, sobre la cultura negra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!